Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan. Para mí vivir el planeta es cuidar el agua, cultivando las matas, respetando los recursos naturales y hacer conciencia a las demás gentes de que cuidamos nuestros recursos. Viva el planeta, 18 de mayo, Palacio de los Deportes de Bogotá, Entrada Libre, Canal Capital.